¡Es a Catar! ¡Continuamos! Bueno, este día al mediodía, la primera división sacó un comunicado, un comunicado que queremos compartir con todos ustedes, que dice de la siguiente manera, vamos a tirarlo, vamos a leerlo, ahí aparece en pantalla, ahí dice La asociación de la primera división de fútbol informa a los medios de comunicación y aficionados del fútbol Lo siguiente, como primera división nos hemos mantenido expectantes y trabajando desde nuestras áreas cumpliendo con los compromisos financieros de los jugadores y colaboradores de los 12 equipos de fútbol respectivamente, esperando que se pueda reactivar el fútbol y desarrollar el torneo de apertura 2022, esto para no afectar las fuentes de empleos de cientos de familias que dependen del fútbol Pero aquí viene lo bueno, porque desde el sábado 16 de julio hasta la fecha los equipos de la primera reportan pérdidas estimadas de más de 2.5 millones de dólares Hasta la fecha ninguna entidad de FIFA o CONCACAF se ha comunicado con nosotros y estamos en una incertidumbre demasiado grande Dada esta situación nos vemos obligados a decretar un paro técnico de actividades Hacemos un llamado a la unidad de todos los que amamos el fútbol y esperamos que pronto pueda entrar en funciones el comité de regularización nombrada por la FIFA desde el domingo 31 de julio del 2022 para buscar soluciones integrales y poder reactivar el fútbol en todas sus divisiones y categorías firma con la fecha de hoy Muy bien, tenemos en línea al presidente de la primera división al licenciado Pedro Hernández Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a DC4 Le saluda Roberto, Carlos y Esmeralda ¿Cómo está? Muy bien, un saludo para Esmeralda, Carlos, para ti Roberto Saludos Y gracias por darnos el espacio y quedo a la orden para cualquier pregunta que ustedes tengan Muchísimas gracias A ver, la pregunta es la mía, es sencillo ¿Qué significa paro técnico de actividades? Falta de dinero Falta de dinero en los equipos Ajá, y entonces por eso es que se realiza o se toma esa decisión Exacto, porque ustedes saben que ahora, digamos, nosotros como primera división pues creo que ustedes son testigos de que hemos sido criticados duramente por muchos comentaristas deportivos y algunos medios de comunicación en el sentido que decían, miren señores de la primera, entiendan, si no pueden jugar nosotros queremos jugar, queremos jugar porque nosotros ya mirábamos que esto se iba a llegar a dar, ¿verdad? porque ustedes saben de que ninguna entidad puede, como se llama, estar operando sin recibir ingresos y miren los equipos de primera división que saben porque normalmente después de la pandemia traemos este déficit acumulado, ¿verdad? Entonces ya lo mirábamos venir y ahora, digamos, lo que hemos hecho es el semáforo en amarillo que teníamos, lo hemos pasado ya de un semáforo en rojo ¿verdad? Prácticamente es lo que hemos hecho y ahora en adelante, digamos, tenemos que cuidar cada dólar que todavía tenemos, ¿verdad? O que debemos, ¿verdad? Porque algunos equipos tienen financiamientos, ¿verdad? Para esperar, digamos, o aguantar un poquito más, digamos, esto de la comisión regularizadora que, pues, prácticamente, pues, hemos tenido cero comunicación, digamos, por parte, digamos, de FIFA o CONCACAF, pues, entendemos que, pues, cualquier comunicación va a venir a través de la FFUT, pero no ha venido nada. De hecho, yo me reuní con la persona que en este momento tiene el más alto cargo en la FFUT durante la semana, pues, y le externamos esta preocupación y le preguntamos que si había alguna comunicación de parte de FIFA o CONCACAF y nos dijo que tampoco ellos tenían comunicación, ¿verdad? Así es que es una incertidumbre demasiado grande, ¿verdad? Y yo creo que hoy en día, así como fluyen las comunicaciones, lo consideramos hasta cierto injusto, pues, no tener una noticia y decir, y que alguien nos diga, mire, la comisión se va a instalar, no sé, el 15 de diciembre o se va a instalar el 15 de octubre, el 10 de septiembre, lo que sea, pero necesitamos tener ya fechas para poder hacer planificaciones certeras, ¿verdad? Así es que por eso se tomó la decisión por la mayoría de equipos en la primera división. Hola, ¿qué tal, licenciado? Un gusto saludarle. Mi pregunta, basado quizá en lo puntual, ¿eh? Venimos prácticamente reuniones, conocemos ustedes, se han estado reuniendo en constante reunión con primera, segunda y tercera división también, y otros allegados al fútbol. A ver, de darse una fecha certera, pongamos un ejemplo, usted mencionó un par de fechas, pero digamos uno de septiembre. El 2 de septiembre ustedes ya tendrían prácticamente el calendario de cómo se va a seguir en este torneo, en primera división del fútbol salvadoreño, o tendrían que sentarse, reunirse y ver de qué manera se cambia la base de competencia para poder tratar de acortar ese torneo. Es que nos tendríamos que reunir porque, digamos, ya después del mes de septiembre, cualquier cosa que hagamos para alargar el formato o continuar el campeonato requiere de dinero, pues dinero que no vamos a obtener y sobre todo sabemos que va a ser durante la reacción del mundial, donde también hasta aquí ya se van a resentir más. Así que si vamos a tener ya, creo que estamos en un punto que vamos a tener que necesitar, digamos, tanto la ayuda que está viendo la mesa de trabajo, las fuerzas vivas de fútbol que entiendo se reúnen con el presidente Adonoren, y también pues esperamos que FIFA también pues pueda de una u otra forma ayudarnos, digamos, a través de una forma económica, pues de una u otra forma los equipos bajo alguna figura. Así que ya vamos, ya ahora para que el torneo se largue, dependemos ya de esos dos factores. Y si no, pues tendríamos que ver un nuevo formato de torneo que no lo queríamos discutir por una sencilla razón, ¿verdad? Porque puede ser que hay descensos dentro de estos dos torneos y creeríamos que es injusto, digamos, que un torneo que se haga marcha forzada, pues condena a un equipo, digamos, a perder una categoría. Así que tenemos que discutirlo bien. Presidente, muy buenas tardes, le saluda Esmeralda, y bueno, ¿a qué conversaciones se han llegado con los patrocinadores? También que es muy importante, sabemos lo de las pérdidas, pero ¿qué han hablado con sus patrocinadores? Bueno, yo creo que ese, digamos, en cada equipo se han mantenido hablando con sus patrocinadores y, digamos, conocemos que algunos equipos, algunos patrocinadores, digamos, han parado los patrocinios, hasta en tanto, digamos, no exista una certeza razonable de cuándo se inicia el torneo, y pues otros patrocinadores han confiado en los equipos y les han dado, digamos, lo que corresponda, ¿verdad? Pero igual, pues esa es una deuda que el equipo adquiere, digamos, de un patrocinio, y le voy a poner un ejemplo, las finanzas están presupuestadas para un torneo de cuatro meses, pero si ya tenemos que jugar un torneo de cinco o cinco meses y medio, pues obviamente ya tenemos un déficit de un mes y medio que no tenemos de dónde separarlo. Así es que creo que cada equipo ha estado hablando y yo creo que en la mayor parte del caso los patrocinadores han respondido de una forma positiva. Videnciado, específicamente, ¿qué es lo que los equipos, ¿no?, de primera división están esperando? Bueno, en primer lugar, conocer, digamos, a la comisión regularizadora, ¿verdad? Es lo primero que estamos esperando. Y luego para que se instale y luego, pues, podemos reunir con ellos para poder, digamos, ver cómo, qué planes ellos traen, cuándo son, cuál es su, digamos, plan de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que estamos esperando es ya que se da a conocer quiénes son las personas que conforman esta comisión y cuándo estarían en el país. El comunicado es claro, ¿no?, y específico con ese parón técnico que ustedes manifiestan. ¿Usted, como presidente de la primera división salvadoreña, conoce algún contacto de parte con CACAF en el cual se le puede escribir de manera, no sé, me imagino, este comunicado que ustedes lanzaron, pero a través de un correo electrónico tratando de ejercer un poco más de presión para que se instale esa comisión o se van a mantener expectantes después de este comunicado con ese parón técnico? Lo que pasa es que, digamos, en orden jerárquico, quién es el miembro, quién es el afiliado es la FFUD, ¿verdad? Entonces, nosotros como primera división, por eso vuelvo y repito, el día lunes yo me acerqué con la persona que tiene hoy por hoy, digamos, el máximo cargo dentro de la federación para externarle todo lo que yo les acabo de comentar, pues si la persona me comentó que no tenían ninguna información ni siquiera para ellos, digamos, de parte del equipo con CACAF. Perdón, ¿y se puede conocer quién es esa persona? Yo prefería no porque fue una reunión en privado, ¿verdad? Ella me pidió que no diera a conocer nombres, así es que no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero sí fue una reunión el día lunes. Bueno, sin duda esta situación es una pérdida grande para nuestro fútbol, sobre todo porque no solamente afecta a los futbolistas, sino también al comercio local, afecta a los cuerpos técnicos, incluso a las mismas directivas, pero ¿qué se sabe acerca de esta creación del comité de regularización de la Federación Salvadoreña de Fútbol? ¿Qué saben ustedes como primera división de fútbol? Mire, solamente rumores nada más y sí hemos tenido, digamos, conocimiento certero, digamos, de dos o tres personas que han contactado, digamos, miembros de FIFA con CACAF para formar parte de esta comisión, ¿verdad? Por lo que entendemos, pues está siendo bastante rigurista y exquisita la FIFA para elegir, lo cual creemos que bueno, ¿verdad? Y pues lo último que conocimos es que solo se iba a conformar por personas del exterior y en teoría que se nombraba este día se iba a dar a conocer, pero llegaron las 12 de mediodía y no lo conocimos, pero vuelvo y repito, todo lo que conocemos es a través de rungología, ¿verdad? Ninguna nada directo, digamos, que se nos diga, que se nos haga saber, ¿verdad? Y como vuelvo y repito, ni siquiera la FIFA conocen, creo que mucho menos nosotros, ¿verdad? Es que esa incertidumbre nos ha hecho, digamos, prender este semáforo rojo ya y, digamos, poner ya en auto, digamos, a todas las entidades que corresponden, porque aparte yo creo que el fútbol también es un bien social, digamos, que recrea, digamos, a población y pues este todo, todos lo conocemos, pues cuántos programas noticiosos no hay de deportes, tanto en radio, televisión, como se llama, redes sociales, ¿verdad? Y como usted dice, pues todo lo que se mueve, todo el comercio que se mueve alrededor del fútbol, entonces queremos cuidar todavía, digamos, lo que nos compete a nosotros, que puedan ser las fuentes de empleo y esperamos que pronto tengamos una respuesta, digamos, de la parte de FIFA con CACAF, digamos, en dos sentidos, en un sentido que nos tenga a conocer la comisión, que la comisión venga y ver, digamos, las alternativas que tenemos para sufragar, digamos, recuperar, digamos, los costos o los costos que hemos invertido y que, pues, significan un daño grande económicamente para cada institución de la primera división. Muy bien, don Pedro, estaremos entonces expectantes, ¿no?, a todo lo que suceda alrededor de aquí hasta que se solucione esto y también queremos agradecerle el hecho de que siempre contesta nuestro llamado y tiene a bien poder ser entrevistado. Muchísimas gracias, licenciado Pedro Hernández. Gracias, un placer a todos, feliz tarde. Salud. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí teníamos al licenciado Pedro Hernández dando a conocer el comunicado de la primera división, ¿no? El comunicado de la primera división, dando en donde explicó claramente a qué se refiere cuando es paro técnico, porque lo hablábamos nosotros, antes era el aplauso, quiero decirle, ¿no?, que lo hablábamos nosotros acá en el set y era la duda, ahí está, paro técnico, no es paro labores, paro técnico, falta de efectivo. Es que hay mucho dinero también, 2.5 millones de dólares para los equipos. No, esa es la pérdida. Esa es la pérdida que están generando. Exacto, la pérdida que están generando hasta este momento, ya lo decía él. Este día se iba a conocer el comité de regularización, este viernes 19, no le han comunicado nada, por el momento vamos a ver y nosotros igual, como prensa, vamos a estar expectantes a todo lo que pase y todo lo que diga, por supuesto, la CONCACAF. Tendrán sus motivos para ir retrasando, definitivamente. Bueno, vamos, una pausa, ya volvemos, ya volvemos.